Leticia, bueno, una noticia que sorprendió a más de uno, lo que anunció el gobernador esta mañana, ¿qué opinión te merece? Mirá, realmente, así como mis otros compañeros, nos enteramos a través de los medios de comunicación, de las redes, y realmente nos causó una gran consternación, porque es uno de los mayores líderes políticos y líderes del Partido Justicialista Provincial, entonces realmente nos cayó como un balde de agua fría, nos sorprendió y nos entristecemos mucho por esta noticia. ¿De qué manera puede esto afectar en la gobernabilidad de la provincia? Tengo entendido que, bueno, Eloy ha incluso comunicado que la situación económica es bastante compleja. ¿Cómo se sigue para adelante con esto? Berna trabaja con un equipo de gobierno, yo creo que no va a haber problemas en cuanto a la gobernabilidad, porque él trabaja con un equipo y el tema de la situación económica, la Pampa no escapa a lo que pasa en nuestra realidad, en nuestro país en este momento, pero no creo que este problema afecte, su problema de salud personal afecte la gobernabilidad, para nada. Y en el aspecto político, ¿qué cambia esto? Porque, bueno, había mucha expectativa, incluso hasta días atrás, el mismo Marín sostenía que Berna tenía que ser de candidato. Todavía no se había largado formalmente su candidatura, de hecho, pero para los quienes militamos en el Partido Justicialista, como te vuelvo a decir, esto fue realmente una sorpresa bastante desagradable, lo sentimos, una noticia muy triste, y, bueno, ahora nos tendremos que sentar y replantear un montón de cosas, apoyar, por supuesto, a nuestro gobernador, pero ver de aquí en más cómo va a seguir, qué va a pasar a nivel electoral y político, lo veremos más adelante, pero el apoyo va a seguir a nuestro gobernador, seguramente. Hoy tuve una reunión con los diputados, ¿tuvieron ustedes la oportunidad, ya al menos, de dialogar telefónicamente o conocer qué es lo que se ha manifestado en esa reunión? ¿Tenemos entendido que les ha planteado un panorama general de la situación de la provincia? No tengo conocimiento, José. Lo que te puedo anticipar es que mañana a las 20.30 va a haber una reunión en la unidad básica que nos convoca, como hace 15 días, a todos los compañeros, y, bueno, ahí se charlará, obviamente, sobre este tema. Y estaremos junto con los diputados para que nos cuenten realmente la reunión que tuvieron con el gobernador, cómo lo vieron, sobre lo que les habló, sobre la realidad de nuestra provincia. Eso nos vamos a reunir el próximo viernes, mañana. Correcto. ¿Esa reunión va a ser de tipo abierta? ¿Cómo se plantea? Sí, se plantea abierta, se plantea abierta. Dirigentes, los compañeros que se quieran acercar, es abierta. ¿Qué opinión te merece la postura de Marino, a través de incluso de los medios y de las redes sociales, que muy rápidamente salió a apoyar a Berna? ¿El doctor Marín? Marino, Marino. No tengo información, no escuché, no estuve al tanto de lo que dijo Marino. Sí, sí, dejando de lado un poco las diferencias de índole político partidarias, bueno, obviamente ponía por encima la cuestión personal y apoyaba al gobernador en esta situación, ¿no? Yo creo que ante semejante noticia de un dirigente del nivel del gobernador Berna, todos, todos los políticos, no necesariamente del mismo partido, pero todos nos vamos a solidarizar. Y nos vamos a entristecer porque nadie disfruta de que a otro le pase algo tan grave y tan serio. Entonces me parece que el apoyo de la clase política hacia un dirigente como Berna es muy importante en este momento para él, ya sea del partido político que venga. Leticia, muchas gracias. No, muchas gracias a vos, José.